A mí me gusta pasarla rico, después de las 12 salimos a buscar el party. Secretos de los famosos, Lucero presume foto con la gran cantante española y así reaccionan sus fans. Sin duda, este programa en el que se demuestra que México tiene grandes talentos en el canto, baile e imitación, ha logrado acaparar la atención del público y así lo demostró la cantante Lucero. Y es que la ex esposa de Manuel Mijares, Lucero, actualmente participa en el programa El Retador, el nuevo reality de Televisa en donde comparte cámaras con su ex esposo Manuel Mijares y Tati Cantoral y Consuelo Duval. Allí la novia de América está encargada de dar algunos consejos y críticas a los participantes que se presentan domingo a domingo. Y es que el pasado domingo 29 de agosto en el rango de imitación estuvo presente una mujer de nombre Verónica quien imitó a la gran Rocío Durcal, quien logró captar la atención de los jueces y se convirtió en la favorita del público, por lo que ocupó el trono de imitadores. Ante la participación de Verónica en El Retador, la cantante y actriz Lucero compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, la cual habría sido tomada por allá de los años 80 o principios de los 90, esto debido al look que porta la cantante Lucero. En dicha imagen, Lucero compartió con sus seguidores la dicha de haberla conocido en persona, además de asegurar que la extraña y la quiere mucho. Y es que en la descripción de la postal se puede leer lo siguiente, ¿Qué tal? Super imitación de Verónica de la enorme Rocío Durcal en El Retador. ¿Era como oírla de nuevo? Aquí está, esta foto, gran recuerdo que tengo de ella. La extrañamos y admiramos siempre, señorona. En los comentarios se pueden leer los siguientes, ¿Qué foto más hermosa? Dos reinas, dos grandes voces que amo, qué bellas, lo mejor de lo mejor hasta se me erizó la piel cuando la escuché cantar. Si cantaras el tema de ella como tu mujer, Lucero sería espectacular. Y no podía faltar la reacción de su hija Lucerito Mijares, quien le dio un me gusta a la publicación de su mami. Pero eso no es todo, es que en la foto de la que hablamos anteriormente, aparece la cantante y actriz Lucero abrazada de la gran cantante Rocío, pero la novia de América tiene un look muy distinto al que estamos acostumbrados a verla. Ya que la cantante y actriz Lucero tenía un look muy similar al que utilizaba Gloria Trevi en aquellos años 80 principios de los 90, cuando sonaban sus éxitos pelo suelto con los ojos cerrados, el recuento de los daños, entre muchos otros temas. El cabello chino alborotado, un saco de colores brillantes y un maquillaje muy natural. Así es como Lucero posee la foto junto a la gran española. ¿Y a ti te gustaría que Lucero cantara algunas canciones de esta gran española? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!